Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV y bienvenidos al loco de la jeringuilla, ¿vale? Un loco de la jeringuilla, ¿vale? Esto se hace con... siendo líder de patrulla Esperando a que un compañero de equipo se muera y a la hora de revivirle sacar el teléfono del líder de patrulla Así se te queda la jeringuilla en la mano, ¿vale? Hago así, hago así ¡Un momento! Y luego pinchas a la gente, ¿ves? Y ya llevamos una kill Ese alemán ha sido muy voluntarioso Se puede revivir a otras personas y así no se te quita la jeringuilla de las manos Pero hay que tener mucho cuidado porque no puedes defenderte los disparos O sea, es que literalmente es como que llevas una jeringuilla en la mano, ¿vale? Lo único que es positivo que tiene la jeringuilla es que hace insta-kills Es decir, que matas instantáneamente a cualquier enemigo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no me mates! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¿Cuántas balas tienes en el cargador, desgraciado? Lo llevaba con el cargador extendido de 50 balas el cabrón ¿Por qué ha perdido pa'lante? Si me llevo a quedar en la puta casa objetivo Y ese es el problema Cada vez que te matan Mira, venía uno a revivirme Si me llega a revivir, ya sale con la jeringuilla Si te reviven cuando te matan Y tienes la jeringuilla, sale con la jeringuilla Pero si no Joder, y ahora viene el otro oportunista Nada por la espalda Otro pinchazo, venga Y otro Esta mierda, lo único bueno que tiene Es que hace insta-kill Pero claro ¡Soldados! ¡Atacad el objetivo! ¡Veo un enemigo con una ametralladora! Van por los jardines Que si, llego a pillarle Que tiene una puta carabina ¿Por qué? Le useo a la peña Cuando me disparan con un arma Creo que se van a quedar sin balas Y justo tienen un arma con cargador extendido Y este tenía carabina con 31 balas Quería que tenía un guepillar Y digo, he contado 7, 8 balas Y digo, ya está Le quedan dos Pues no, me cago en la puta Y el problema de morir Espera, te tengo Ahí está Vale, acabo el tirón ahí Porque han roto cristales Este es mi único humo Como un imbécil Y resulta que no había ningún alemán No hombre, no No hombre, no Quería rodear Para ver si podía Llegar por detrás A la parte de los enemigos Y no ha habido manera, tío Hasta va este señor por el capo Como veis es muy difícil Pero, a ver El bugazo mola Esto lo van a quitar Lo van a quitar, literalmente Lo quitan Con este parche del martes Vale Bueno, necesitamos que se muera alguien Sí, muy bien Pero necesito que alguien muera Yo no Pero otro sí Damos que alguien se muera Pues a ver si se han muerto abajo Tomaron por el culo, tío Ya estoy contigo Te voy a jurar Vale, ven Otro pari muerto Además, ahí no hay donde esconderse Bueno, necesitamos esperar A que vengan los malos La partida está bugueada Por cierto No sale en objetivo Ni sale nada Bueno, no me quedo Para ocultarme Tienen ahí un tanque Tío, me la juego, tío Me he pillado uno No, un puto tanque Bueno, pero he pillado uno Y tumbado Otro menos A lo tonto, a lo tonto Van subiendo Ah, se hace una puntuación de mierda Pero a ver Es un loco de la jeringuilla, gente Es un loco del pichito ¿A dónde va a estar la iglesia? Bueno Voy a partir No, no me hagáis esto ahora, hombre Déjame revivir, hombre Si soy inofensivo, hombre No me estáis viendo en la partida No soy inofensivo Solo yo a una jeringa He matado un golpe Pero tengo que estar cerca de ti Mala suerte, tío Pero mi equipo va a tomar el objetivo Joder, qué oportuna es la peña, tío Es que tienes que sacar el puto prismático Y manteniéndolo pulsado Y manteniéndolo pulsado Darda a revivir Y claro Te quedas ahí quieto En ese momento Tenía que hacer el puto humo Eso no tengo Si te gastas ahí el humo Joder El otro ahora Con la dinamita, tío Ahí va Y me mata Ahí va a revivir No me he cansado De no disparar a nadie, coño Ya, te tiro Ahí he pinchado otro Venga Otro pinchado Tengo que amar Vale, esto me sirve como humo Hostia puta Pensaba que este era del equipo Seré ciego Seré ciego, tío Pensaba que este era del equipo Qué mal Qué mala suerte, macho Ahora esperaré a que alguien se muera Si matan a alguien, tío Te muevas, ya te tengo Joder oportunista este Same tiene el humo Yo tenía, estaba sacando ya la jeringa Le llega a dar tiempo y le pincho la cara Creo que se me muere alguien por aquí, hombre No, hombre, no Se me ha cambiado Se me ha quitado el prismático al revivir a ese Joder Qué putada, tío Joder, macho Hay gente que se está dando una prisa en revivir también Si siguen así yo no puedo atacar Y se ha suicidado, tío Le ha dado a saltárselo de revivir Joder Venga, que quiero sacar la jeringa, hombre Necesito que maten a alguien del equipo y revivirle yo Voy a abandonarme a alguien de otro Destruir el puto objetivo, soldados Basta, canadita, que se muera alguien Para que no se muera nadie Nos viene su tanque por detrás Soldados, tenemos que destruir todos los objetivos Voy Estoy contigo Esta te la tengo Pues me he llevado otro ahí Qué pena que no hubiera más humo No, me queman Qué pena, tío Se van a petar las dos bombas y se va a acabar esto Bueno, no sé cuánta gente he pinchado Pero unos poquitos Ahí va un botiquín Yo me encargo, soldado No, me han matado por la paz Me he salido de zona Hay que estar a la izquierda Se van a la zona Se ha ganado la partida Bueno, espero que os haya molado este episodio Loco con la jeringuilla Matando con la jeringuilla Ya sabéis dejar vuestro like Y hasta la próxima